Mi nombre es Tania Merti y vengo de la Escuela Dante Alighieri de Villa Constitución. La verdad que la visita me pareció muy bien guiada, muy bien explicada y lo más que me gustó fue cómo nos mostraron las trampas que estaban para que los bichos no se metan en la fruticultura y la forma de propagación de las plantas en la última explicación. Gracias.